Bueno, la siguiente canción es una bonita cumbia que ya ponemos la de mentirosa, algo de sus amigos de Nueva Imagen. Vamos a invitarles por allá, ya que pasen a bailar esta cumbia, la pareja que se lleve el aplauso más grande se va a ir a dar otro disco. Creo que sí, los que gusten también un coste por aquí atrás son gratis, también están a la venta en los discos, estamos en el website, busquemoslos como nuevaimagen.com o en el Facebook o en el Twitter. Somos Nueva Imagen, así que vamos arriba de cuenta por todos ustedes, dice... Aquí nos ha entregado el disco. ¡Epa! ¡Saga! ¡No! 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 ¡Ahora eres un bailadón! ¡No! ¡Ahora no la murió los bailérosos! Ahora siempre estoy cansado, tanto cuando te invitas en la cara, que no el minico y bravo, salvaje, lo vamos, sin fin de ver la buena excusa. Ya me estás cayendo dos, ya me vas a inventar Pero ya me vas a ver, no te 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 vas a trabajar Eres una mentirosa, eres una mentirosa Para no estar bien conmigo, que te vas a hacer una cosa Eres una mentirosa, eres una mentirosa Me corta en los vываетes, justo, no te vas a joking, que te vas a ver, no te vas a ir Carvan! ¡Qué al Perú para no estar bien con de sonidos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es siempre que aos elavos! Ahora sí me estoy cantando Ya me estás cayendo goza, ya no sabes inventar Qué verdad, esa cosa es muy cansada de ir a trabajar Eres una mentirosa, eres una mentirosa Para no salir conmigo y sentirme más y ver las cosas Eres una mentirosa